Pero desde el punto de vista institucional y lo que al gobierno se refiere, se ha actuado de manera rápida. Hoy día el secretario regional ministerial ya no está en funciones, está siendo subrogado por la directora regional del Senad y de esa región y damos con eso continuidad al trabajo que se debe llevar adelante en las instituciones públicas. Insisto, yo vuelvo a decir lo que acabo de señalar. Esta es una campaña electoral, esta es una elección que ocurre en el mes de noviembre que involucra desde el punto de vista de la decisión del país elementos muy importantes. Eso no significa que las elecciones primarias no hayan sido relevantes, lo fueron. Pero teníamos que tomar una decisión respecto de cómo poder financiar todas las campañas. Ustedes saben que los recursos siempre son escasos y estas campañas requieren de una gran cantidad de recursos. No por eso no hicimos una campaña importante de difusión en redes sociales también para las primarias. A ver, separemos un poco las cosas. Efectivamente hoy día, primero que todo, lamentamos las fallas que tuvo la línea 5 del metro y que tuvo además implicancias en el resto de la red de metro. Eso fue explicado ya tanto por el presidente de metro, entiendo, como autoridades del Ministerio de Transporte. Esa fue una falla que fue abordada rápidamente, hubo un plan de contingencia, pero claramente nosotros solidarizamos y empatizamos con la cantidad de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, en fin, ciudadanos que quieren movilizarse a su día de trabajo el día lunes y ven este impedimento. Eso creemos, por cierto, que genera un trastorno importante para el día. Bueno, al gobierno no le corresponde aquí miscuirse en asuntos que son propios de las instancias internas de los partidos políticos, en este caso del Partido Socialista. Todos tenemos absolutamente claro la responsabilidad que tienen los distintos partidos políticos por cuidar nuestra institucionalidad, por cuidar nuestra democracia y por mantener absolutamente lejano cualquier tipo de vínculo entre el narcotráfico y la política. Eso sería simplemente devastador para nuestro sistema y estamos confiados que los actores políticos sabrán llevar adelante este tema con la máxima seriedad y rigor y, por cierto, dejando que las instituciones como la justicia hagan su trabajo, investiguen y sancionen a los culpables. Gracias por ver el video.